Hey, Eddie Love Hey, ¿cómo estás chica? Eres bien bonita Baby, baby, ¿qué es tu nombre? Quiero estar contigo Vente conmigo, baby Quiero beber contigo Vente conmigo, baby Quiero ver contigo Yo me llamo Edgar Quiero salir contigo Quiero saber cómo estás Quiero que tú seas mi novia Sé mi novia, baby Quiero ser tu novio ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Dime ahorita ¿Cómo te llamas, baby? Quiero ir a bailar contigo Vamos a bailar, baby Vente conmigo, conmigo Vente conmigo, baby Quiero beber contigo Vente conmigo, baby Quiero beber contigo Y yo sé que estás soltera Pero quiero que tú me das una chance Para que yo te enseñe Lo que este mundo te ofrece Ofrece conmigo, baby Conmigo, baby Yo te puedo enseñar cosas en este mundo que tú no sabes por qué ¿Por qué no estás conmigo? Dame una chance, baby, yeah Podemos ser felices Vamos a estar felices Vamos a estar felices Hasta la muerte, baby Yo quiero estar contigo, contigo Porque yo te quiero enseñar ¿Cómo debe ser la vida, la vida, nuestros? Vamos a estar juntos Por la vida, vida, vida Vamos a estar felices por siempre Vente Vente, vente, vente conmigo Vamos a chingar, yeah Vamos a fumar, yeah Vamos a tomar, yeah Vente, vente conmigo, vamos a chingar, vamos a fumar, vamos a tomar Vente conmigo baby, si baby vente conmigo Yo puedo mirar que eres bonita por dentro y fuera, dentro y fuera Miro tus ojos, mira que bonita eres, vente conmigo Yo te hago unos quesadillas en mi casa, unos enchiladas, lo que quieres Pero yo quiero estar contigo, contigo, quiero que me entiendas por vida Baby yo quiero estar contigo por mi vida, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eres una persona buena, buena, buena Tienes un corazón, corazón, yo puedo ser, yo puedo ser tu novio Baby dame una chance, chance, pero si no quieres estar conmigo Bueno, 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 está bien, está bien, pero tenemos que ir a mi casa Yo sé, yo veo que quieres chingar, quieres chingar, vamos a chingar Baby, yeah, yeah, por lo menos, por lo menos, por lo menos, vamos a chingar Baby, yeah, sí, puedes锁ar, vamos a chingar, choque chingar Baba Yurtadí, ya, chao